Apre carita, apre carita, me gustan cuando tu lo bailas bien bonita Apre carita, apre carita, cuando tu mueves y manejas la colita Oh mi amor, quisiera besarte, pero no me animo a soltarme Eres una perla en la creación, un carabemón Y a las nenas es aterrar, cada vez que me asompo Apre carita, apre carita, me gustan cuando tu lo bailas bien bonita Apre carita, apre carita, cuando tu mueves y manejas la colita Chocolate Vamos a gozarlo porque está caliente Apre carita, apre carita, me gustan cuando tu lo bailas bien bonita Apre carita, apre carita, cuando tu mueves y manejas la colita Apre carita, apre carita, me gustan cuando tu lo bailas bien bonita Apre carita, apre carita, apre carita, cuando tu mueves y manejas la colita Apre carita, 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 a